Hola gente, hoy les voy a enseñar cómo se pone el tacógrafo digital en modo out o cuando vas andando con el camión sin tarjeta, que no salga los fallos y andar sin tarjeta, ¿vale? Pulsamos OK, entramos en el menú, flecha para abajo hasta que buscamos entrada vehículo Pulsamos OK, pulsamos OK y ahora sale entrada memorizada, ¿vale? Salimos del menú, flecha, flecha y aquí nos sale, nos marca directamente out, ¿vale? O ya está, y para quitarlo hacemos lo mismo Entramos en el menú, flecha para abajo, entrada vehículo, out, final, ¿no? Pulsamos OK y se finaliza Ya está, todo está